Hola chicos, chicas, quien les habla es Miguel Ángel Calla, acompañada de... Emerson Falcón y... Bechay de Harko White Nosotros somos estudiantes del colegio de Pararca de Ayacucho, Perú, y venimos a traerles este cortometraje sobre el cementerio de Pararca, y vamos a ver qué actividades paranormales ocurren. Ahora, síganme. ¡Suscríbete al canal! Son exactamente las 10 de la noche, y estamos a punto de entrar al cementerio para ver si hay actividad paranormal en este sitio. Esto es rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué esos espíritus están rondando junto a nosotros? ¿Y si esos espíritus que recién ellos están saliendo de ahí, vienen de otros sitios y están pensando en descansar en paz? No, mamá, eso no es muy complicado. Sin ser. ¿No vamos a hacer algo? No, no sé, pero no sea suerte más. Estos están ganados del lugar. ¿Me puedes acompañar? Por favor, señor, quédate acá. Solo un ratito. Miguel, no te voy a estar brejo. Espérate. Miguel, no vaya. Bueno. ¿Y qué fue eso? Tengo muchos días de que algo pasan aquí. ¿Qué pasa? Vamos de acá. Hay un desespero. ¿Qué pasa? Miga, no sé qué está pasando aquí Vámonos de aquí Vámonos ¿Cómo que fue eso? ¡Túlme! ¡Túlme!